La política estudiantil y el compromiso respecto de una educación que crece, una educación que pretendemos sea inclusiva y que está en permanente cambio. Está acompañándonos en este caso Violeta Tealdi. Buen día. Ella es, buen día. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitar. Bueno, estudiante de tercer año del Colegio Normal Justo José de Urquiza, milita allí, está dentro de la UES, de la Unión de Estudiantes Secundarios, está dentro del Centro de Estudiantes, trabajando fuertemente como suelen hacer los jóvenes cuando se comprometen en materia política para generar cambios, para trabajar en pos de un futuro mejor respecto de la educación. Sí, por supuesto, siempre, con todos los centros de estudiantes de los colegios acá de Río Cuarto, estamos militando y haciendo filitancia desde principios de los años. Bien, nosotros te convocamos aquí porque, bueno, estamos conmemorando la Noche de los Lápices, un luctuoso hecho que ocurría un 16 de septiembre de 1976, cuando un número importante de jóvenes fueron sacados, secuestrados de sus hogares en la madrugada de ese día y llevados porque estaban peleando por un boleto educativo propicio que beneficiará a los estudiantes para que pudiesen acceder a la educación. ¿Qué opinión te merece esto? Yo creo que los estudiantes no estaban perseguidos simplemente solamente por el boleto estudiantil, sino que ellos tenían un proyecto político, tenían un proyecto para el país y que eso fue también una de las principales causas por las que los pasó y pasó esa noche, durante ese tiempo, que fue durante la campaña Pro Boleto Estudiantil. Durante el proceso de reorganización nacional ocurrían, se sucedían día a día estos acontecimientos, ¿no? Y es interesante esto que vos decís, había un proyecto, un proyecto político que sostenía ese trabajo conjunto de los jóvenes. ¿Se habla de esto hoy? ¿Se hace referencia a esto cuando te agrupás con jóvenes que están igual que vos proponiendo una idea diferente de país, de educación? Más o menos, o sea, sí se habla, suele salir el tema, pero es algo así como se toca, pero no es muy profundo lo que se habla, porque no están tan bien informados respecto o no saben a superficie todo lo que pasó. Entonces, como que saben, miren, pasó esto, mataron un montón de jóvenes, pero hasta ahí. ¿Cómo es el compromiso de los jóvenes hoy? Fuerte. O sea, es grande, son muchos, no solo acá en Río Cuarto, sino en el país entero, hay un montón de organizaciones de jóvenes, de estudiantes secundarios, que siempre están activos en todos lados, están presentes en cualquier lucha, es genial. Qué lindo esto que contás, porque bueno, hay un mito que hay que desvirtuar y hay que derribar, que es el que dicen que los chicos jóvenes están en otra, están en las redes, no les interesa, no se comprometen. Bueno, das cuenta que no es así, ¿no? ¿Qué acciones están llevando adelante? Y mirá, estuvimos mucho con, bueno, ahora con la noche de los lápices estamos haciendo un montón de programas y de festivales y de cosas así. Y también los chicos estuvieron muy metidos con el tema de, bueno, de la IBE, de la interrupción voluntaria del embarazo, con lo de los padrones. Siempre con eso son genial, se meten siempre. ¿Cómo es la participación? ¿Presentan algún proyecto? ¿Se reúnen? Contanos algo de ese entrecasa que hay, de este compromiso que manifiestan. Y generalmente primero nos reunimos para ver cuáles son, qué necesitan, qué es lo importante, qué quieren, qué necesitan. Y después hablamos con las organizaciones, ponerle de nuestro lado, la UES, de otras provincias o de otros pueblos. Hablamos si ellos están en la misma y ahí empezamos a hacer una organización juntos y ahí salen generalmente todas las festivales y cosas que hacemos. Cuando le preguntan a un par, ¿qué necesita un compañero? ¿Qué necesita? ¿Qué suelen decir los chicos? ¿Qué necesitan en este tiempo? Depende, depende dónde y en qué contexto. Porque yo pregunto en mi colegio qué necesitan y los chicos necesitan comer, vestirse, abrigarse, pero después... ¿Cómo se subsanan esas cosas que necesitan los chicos? Porque no es poco, ¿no? Necesitar comer, vestirse... Y trabajando. Ni hablar de necesitar amor, afecto también, ¿no? Claro, no, no. Sí, ¿no? Y tratamos de acompañarlos siempre también, bueno. Bueno, si necesitan esto, tratamos. Hicimos un ropero comunitario hace poco, que ahí los chicos fueron, buscaron. Hacemos meriendas. Los chicos del Santa estuvieron haciendo hace poco en un barrio. Claro. Una merienda que estuvo buenísima. Los chicos del Santa Eufrastia que nos están acompañando acá. Sí, sí. Y que también forman parte, ¿no?, de los colegios secundarios que se están agrupando en la UES y participan. Sí, tienen un centro de estudiantes re lindo. ¿Cuántos colegios participan de la UES? Somos un colegio... Somos bastantes colegios, los que están dentro del grupo, pero los que participan somos pocos colegios. Deben ser el Santa, el Normal, el Anexo, no me acuerdo el número, y el Goretti. Claro. Bueno, hay un compromiso de parte de los estudiantes que está acotado, digamos, a algunos establecimientos, ¿no? Estaría bueno... Inclusive hay algunos centros de estudiantes que... Hay algunos colegios que no tienen su centro de estudiantes, ¿no es cierto? Claro. En mi colegio, por ejemplo, el centro de estudiantes lo pusimos hace... Menos de un mes. Menos de un mes y no participan... Yo estoy en tercer año y no participo porque es solamente para cuarto, quinto y sexto. Y eso pasa en un montón de colegios. Bueno, ya en colegios privados en los que el centro de estudiantes no se puede meter porque no es algo... Con respecto al centro de estudiantes del Colegio Santa Ufrasia, ya que tenemos aquí presentes a los chicos, ¿cómo es la tarea que desarrollan de conjunto con los estudiantes del Colegio Santa Ufrasia? ¿Hay alguna actividad que los conecta? ¿Ahora? Sí, en el último tiempo, recientemente. Sí, sí, sí. Ahora estamos haciendo con la UAS y con el Centro de Estudiantes de Santa Ufrasia, esta actividad que va a ser hoy a las 7 de la tarde. Y se unieron hace poquito a los chicos del Santa, pero están ahí a fondo siempre. Bien. Mencionábamos que en el caso del colegio normal hay unas necesidades específicas. ¿Cuáles son las necesidades de otros establecimientos que hayas podido percibir? Y... uy... Bueno, sí. Porque también depende del sector, como vos lo decías, ¿no? Hay colegios que, bueno, que también al ser... Son semi privados, semi públicos, también necesitan... Hay chicos que necesitan comer y todo eso, pero ya hay otras necesidades como, bueno, el votar. O sea, votar, eso fue lo que más nos hizo ruido en la cabeza porque en todos los colegios nos decían, che, necesitamos votar y no podemos. O... O meternos en agrupaciones que dentro del colegio no nos dejan. Nos metemos en alguna agrupación política y nos... Nos echan, nos ponen a molestaciones o cosas así. Y eso también es como una necesidad de los chicos, como... Decir lo que ellos piensan o... O salir al frente, pero no. Eso es lo necesario y no pueden. Violeta, ¿cómo llegás vos, en tu caso particular, a militar? Yo tengo... Porque es importante destacar algo. Violeta tiene nada más que 14 años. Está en tercer año del secundario. Y ustedes, así como la ven, con esta presencia, bueno, se nota que tiene garra. Hay que proponerse, ¿eh? Llegar. Yo tengo una familia re militante. Mi vieja, mi abuelo, mi abuela, todos fueron militantes. Bueno, mi padrastro también, la familia de él. Y no, entonces, de re chiquita, fui a actos, estuve en un montón de marchas y cosas así. Entonces, ya empecé la secundaria para poner el centro de estudiantes y ahí me metí en la UES y empecé a militar ahí adentro. Pero no es de familia ya. Uno podría decir que esto se hereda, pero en realidad se aprende, ¿no? Claro. Se mama en la casa, en la familiar, pero también en una práctica que se hace colectiva. Sí, sí. Toda mi familia es súper, súper militante. Desde jóvenes, desde pibes. ¿Qué le dirías a los jóvenes que tienen ganas de generar cambios, de hacer cosas y que no se animan o que no saben cómo? O que no tienen en su establecimiento educativo la posibilidad de hacerlo porque no hay un centro que esté trabajando en este momento. Y que se animen, que salgan al frente. Total, somos, no es que van a ser ellos solos. Siempre hay un montón de gente que los va a apoyar. Aunque sea atrás de una pantalla, siempre hay gente que va a estar ahí bancándolos o estando con ellos, acompañándolos. Venís de un establecimiento de educación pública. ¿Qué representa eso para vos? Un montón de cosas. Para mí la educación pública es sumamente importante y es linda. Fuera del establecimiento en el que estoy ahora, que no está tan bueno, la educación pública es genial, es buenísimo, porque ahí entra un montón de rangos y un montón de gente que capaz no tiene el acceso a otros colegios, pero en la educación pública es, no sé, yo tengo un amor por la educación pública desde chica. ¿Cómo se sostiene esa educación pública? Con amor. Tenés que bancarte cualquier cosa hasta que, bueno, hasta que pase, termine. Bueno, Violeta, gracias por haber compartido hoy. Gracias y felicitaciones por este compromiso para vos y para el grupo de compañeros que te acompañan. Y por supuesto, para todos los chicos que son referentes importantes en esta tarea denodada de trabajo cotidiano para sostener la educación pública. Gracias. Gracias a vos. Muchísimas gracias.